Sabrá Dios Como no adivino, seguirá pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad, para dudar de ti Y para no vivir feliz, pero yo presiento Que no estás conmigo, aunque estás aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Te daría vergüenza, si este amor fracasara más Por mi equivocación Y debo estar loco, para atormentarme Sin tener razón, pero voy a luchar Hasta arrancarme esta ingrata mentira A de mi corazón No tengo derecho en realidad, para dudar de ti Y para no vivir feliz, pero yo presiento Que no estás conmigo, aunque estás aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Te daría vergüenza, si este amor fracasa Nada más, por mi equivocación Y debo estar loco, para atormentarme Sin tener razón, pero voy a luchar Hasta arrancarme esta ingrata mentira En mi corazón En mi corazón Sabrá Dios Todavía Todavía Cuando amanece, quiero verte todo el día Cuando anochece, sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía 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 Cuando la prisa de llegar, tarde a tu casa Si no has llamado, me pregunto Todavía 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 Quiero ver llegar al fin la primavera Todavía Todavía Vida mía Todavía, cuando la prisa de llegar tarde a tu casa Si no has llamado me pregunto que qué te pasa Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro Para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía Quiero ver llegar a fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu sed, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese hombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese hombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. 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 Gracias.